bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo de inmediato te llegue la notificación de que javier peralta tv acaba de subir un vídeo mi gente hay bobo feo en el género urbano dominicano entre roche rd y sé que vicini pues desde hace unas horas en roche rd y sé que en las redes sociales en instagram han estado en un dime y direte pues por aquí les voy a mostrar algunas de las publicaciones en la que estos se han tirado vamos allá dice sé que vicini esto para roche rd pancho con usted nadie quiere grabar usted no suena que soy heavy bacano y te tire ese salvavidas para que no te porque después dime con quién nos juramos es ya te sacan del juego y no puedes montar le pila al para que o si tú sabes que te mandan para atrás o sea mi gente lo mandan para nada yo nuevamente si si le tira al alfa según ese que vicini que por ejemplo si roche rd les tira al alfa nuevamente como él vivía haciendo en vivo y todo eso que lo mandan para nada yo nuevamente yo no creo eso tiene que estar tranquilo para que la prenda pancho que estás se te dijo monta si sigues con tu orgullo ojalá y pueda sobrevivir y ojalá y se te dé ese paris de hoy que tiene como cinco paris de granado y tienen que mandar reemplazo llévate del loco que no te vende sueño y es amigo tuyo sin careta como tú careta care guagua bueno mi gente dice sé que esto y me retiro de la música si haces un live o sea mi gente un en vivo hoy y le montas pila al alfa me retiro son las 9 30 de la noche hasta las 12 que es el otro día tienes para que hagas un live y le monte pila al alfa como tú lo hacías antes de que caigas preso tiene esa misión que tú eres la máxima dique lo tri lo tigre de la calle no tan contento contigo sólo te quedan los fanáticos de internet o sea mi gente esta publicación esta historia fue en el día de ayer sé que vicini retó a rocher de que haga un en vivo y que le monte su pila al alfa y jefe ya ustedes saben algo que por ahora el rocher de no va a ser mi gente tenganlo por seguro rocher de ahora me vas a dedicar los paris te voy a poner loco pero te voy a llévate del loco lo peor que harás el ser enemigo de quien te conoce más que nadie niñeco guard escuchemos este audio por aquí y se lo voy a decir ahora todo el que se pase lo voy a ver todo el que se pase está de dos comenzando con ustedes dos balsa de esa bandija oíte niñeco guay rd y a ti que tú te opina mucho y que tú te opina mucho y que era mucha mucha pelas y tú sabes que tú eres una hembra llorona una nena oíte a ti te vamos a poner esa bandija ay 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 mi gente se la está aplicando se que vicini a rocher red dice se que vicini esto el pana mío no haya con qué darme sube nota de voz y de todo lo que yo hablo contigo ahí uno se da cuenta que yo soy puro y que tú eres un virao que cuando uno no corre con tus m le tiras en la cara a uno las cosas ustedes copien y miren la rata de homero simpson ojo de bombillo niñeco guay rd como coge la presión de un abatido como yo te di la idea vete por méxico o sea mi gente a rocher como que se vaya para estados unidos por méxico pues por aquí se que vicini muestra esto y o sea como que rocher de en su cuenta oficial de instagram bloqueó aceite o sea rocher de la acogió de verdad increíble pero cierto rochi dice esto ahora es obligado a grabar con estos muchachos ahora honguito es el mejor amigo de seki porque me tiró para que me monte en un disco y le dije a un guito que no puede ser que quiere que me monte si él está más pegado que yo no me hable de grabar 40 mil dólares por verso amén y hagan lo que ustedes quieran o sea mi gente dice rocher de que él no graba si no es por 40 mil dólares ya ustedes saben pues rochi muestra esta conversación que estaremos viendo por aquí donde cuando rocher de estaba en la jaja yo sé que vicini le envía esta nota de voz a rochi y quien expuso esta nota de voz pues rocher de como burlándose de de seki vicini escuchemos y lo digo la verdad lo que tú me haces piel falta loco pero con dios ella que tuvo salida y lo saqueta de falta lo que tú me haces lo que me cura tú sabes lo que yo también un vídeo tuyo vio increíble increíble mi gente nada y está el juego y lo que hay en entre estos dos artistas pero al final de todo esto yo sé que ellos se quieren al final de todo esto los muchachos de aquí del patio siempre 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 vivimos montándose su pila pero de una manera u otra se apoyan así que mi gente hablamos ahorita